¡Ah! ¡Me cago en San Bartolomé de Medellín! ¡El susto que me ha dado! ¿Yo vendo querer comprar? No, que no quiero nada. Vendo de todo. ¿Querer pañuelos, sí? ¿Querer gorritos, sí? ¿Querer gafas? ¡Que no quiero nada, coño! Por favor, comprar algo para yo poder traer a mi mujer de mi país. ¿Y tú de dónde eres? Costa de Marfil. ¿Costa de...? Pues sí que te ha dado un poco el sol a ti. Está bien, me ha descubierto. Soy de Pedrola. Es usted muy sagaz. ¿Qué hacía uno de Pedrola vendiendo en el Tosmanta? Que soy biólogo. ¿Eh? Como Ana Obregón. Ah. Trabajaba en un laboratorio en la Universidad de Zaragoza. Tenía mi propio equipo. Y estábamos a puntitos de descubrir una vacuna fundamental para la humanidad. Pero quitaronme el presupuesto. ¿Del proyecto? No, no, no. De toda la universidad. Yo estoy aquí vendiendo los accesores. Pero debería ver al rector. Limpiando parabrisas en los semáforos. ¿Cómo está el país, eh? Buah. Ana, te voy a decir una cosa. Lo peor no es eso. ¿Sabes lo que es lo peor? Lo peor es la poca solidaridad que hay entre nosotros. Eso es lo peor. Ahora, que cuando estemos todos en la mierda, será cuando nos demos cuenta que si nos hubiéramos ayudado un poquito más entre los vecinos, entre los prójimos, eh, entonces igual nos hubiéramos podido salvar entre todos. Uy, muy bien hablado. Entonces me compro una película. ¿Qué tal de ahí, hippie? Me voy al bar a ver el Oregón. ¡Tengo Oregón pirata! ¡Full HD! ¡Full HD! ¡Full HD! ¡Full HD! ¡Full HD! ¡Full HD!